Del cielo cayó una estrella Muy bella y resplandeciente Aquellos magos dijeron Es la estrella del oriente Agustiando que ha nacido El deseado de las gentes Y tú Belén de Judea Nunca pequeña será Bajo tu cielo ha nacido De todos el más querido Es el Rey bendito de paz Año tras año Vislumbra las luces con sus colores Conmemoriando la historia La historia del Rey de Amores Anunciando que ha nacido Más hermoso que las flores Tu Belén de Judea Nunca pequeña será Bajo tu cielo ha nacido Bajo tu cielo ha nacido De todos el más querido Es el Rey bendito de paz Es el Rey bendito de paz